Para actualizar los permisos de Collaborate, hacemos clic en el candadito y elegimos permitir en los dos casos. Eso es cada vez que el Collaborate nos bloquea el acceso a la cámara y al micrófono. Podemos asegurarnos todas las veces de que nuestros permisos están activados. Gracias por ver el video.